Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, muchas gracias por suscribirse, por compartir, por darle like, que eso ayuda a generar más contenido como este. Y, oigan, comenten si les gusta o no les gusta la comida que vamos a ir a comer hoy por menos de 10 euros en Madrid. Ubicados en pleno centro de Madrid, estamos exactamente en Plaza Mayor. Hay diferentes restaurantes, hoy he venido a uno que es Casa Arruba, he acompañado de los restaurantes. Bueno, en total fueron 6 euros con 30 céntimos, la verdad, muy bien, de precio, el pan es un pan artesanal súper blando, me pareció genial. El sitio es un poco pequeño, como todos los restaurantes del centro de Madrid, pero muy acogedor. Les dejo el nombre del restaurante y lo pueden ver por Google Maps. El bocadillo de calamares es un plato muy típico aquí en España, es solamente calamar rebozado, con pan, baguette, normalmente es un pan francés o baguette, como se conoce, y acompañado de una buena cerveza. Entonces, chicos, ¿a ustedes les gustan los calamares y les gusta la comida de mar? ¡Suscríbete al canal! Hay muchas personas que no les gusta el bocadillo de calamar porque no les sabe a nada. A mí personalmente me encanta y es algo que deben de hacer cuando vengan a España. Y si han venido a España o si piensan venir a España, comenten si les ha gustado el bocadillo de calamar. No se les olviden de suscribirse, compartir, darle like, que eso ayuda a generar más contenido como este. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!